Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y este es el primer video que subo de Adobe, va de Rolex Y en este video se trata de conseguir el búho legendario que tengo Ahí, esperen Tengo 9956 galletitas y tengo que llegar hasta los 10.000 ¿Por qué no se ve? Bueno, que se queda así Entonces tenemos que ir Ay, se me complica A ver, si lo pongo ahí Y esto lo pongo aquí en mi carta Ahí Ahí Ninguna porquería Cállate Sí, viste, soy tan malo como el pez Ay, me olvido de esto Yo A ver 37 37 No importa si no recojo todos Lo que importa es conseguir el búho No saco ahora el cerderos porque No lo quiero sacar Listo, creo que ya lo tengo Sí, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Listo Vamos, llegué a los 10.000 Llegué a los 10.000 Después de un montón de años Arriba A ver, ¿qué puedo hacer? Ahora vamos a comprar El búho Ay, cuánto me costó conseguirlo Ay, me trepé en un árbol Creo que hay una No sé Pero la dejo ahí Tranquila Dale, que quiere entrar Ahí No, no, es un pelo Hola Acá está el búho de la nieve Sí Vamos Vamos Sí, me lo compré Me lo compré Me lo compré Me lo compré Lo tengo Es el segundo legendario Pero es hermoso Hola Es hermoso Y me quedé pobre Me quedé con 51 Esto sale 400 Bueno El de la furia No lo voy a conseguir Bueno, pero no importa Lo que importa Es que tengo el búho de las nieves Sí El encima es hermoso Bueno chicos Hasta acá Vamos a llegar por hoy Espero que les haya gustado Mucho, pero mucho El video de hoy Y si les gustó No olviden dejar Muchos, pero mucho Like, comentar Y suscribirse Así que bueno chicos Hasta la próxima Chau